La música Ven tu cuento, casi siempre te amo Es bueno esta canción, viene de amor Me gusta, me gusta cantarle a un amor Es amor, es joven, tiene un cuerpazo Delicioso, ella tiene un cuerpazo Delicioso, me gusta, me gusta Esa sonrisa rica, esa sonrisa rica Es amor, es amor Te da ilusiones de amor, de amor De verdad, quiero pasarme unas cuantas solitas Con ella, y además, se repita Me gusta, me gusta Esa sonrisa rica Esa sonrisa rica Me dice que soy guapo Y me da, y me da ánimo, ánimo Yo sé que voy a verla Yo sé que voy a verla Lo quiero, tengo ilusiones Con ella Tener una mujer Es una cosa, una cosa Y me da, y me da, y me da, y me da Yo sé que voy a verla muchas veces, voy a verla muchas veces, pero que queréis que diga, que queréis que diga, bueno, digo lo que pienso, esa boca que tiene esa mora, esa boca que tiene esa mora, me gusta, me gusta, tiene una cara guapísima, tiene una cara guapísima, y además, y además, tiene un cuerpazo, un cuerpazo, que deja, que deja frito, que deja frito, ese cuerpazo, esta mujer, esta mujer que yo le canto, es una mora, es una mora, una mora, de la morería, de la morería, me gusta, me gusta ella, y hablar, y hablar, y hablar, un poco, en su lengua, hablar, un poco, en su lengua, y llámese algo, y llámese algo, yo estoy, estoy pensando, como hacer algo, como hacer algo, para ganar, van a ganar, su corazón, su corazón, su corazón, es tan guapo, es tan guapo, es tan guapo, y tiene, esa sonrisa rica, esa sonrisa rica, que tiene, me gusta, me gusta hablar con ella, estar con ella, disfrutar, 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 lo que se puede disfrutar, de la vida, de la vida, esa mujer, esa mujer, con esa sonrisa rica, esa mujer, con esa sonrisa rica, me gusta, me gusta, estaré al tanto, estaré al tanto, debo, debo de ser, más valiente, más valiente, para, para, sepa que la quiero, y ella, quiero que me quiera también, que me quiera tener, que me quiera tener. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.